¿Utiliza el vehículo para trabajar? Todos los días, sí, exactamente. ¿Cómo hace? Juntamos lo que se puede y se va marchando hasta donde se puede. ¿En efectivo o con tarjeta? En efectivo, sí. Tarjeta complicado, peor, con los intereses. ¿En algún momento en la semana se tiene que detener el auto? Por ahora no, por ahora sigo, pero hasta ahí no más. No tenemos mucho margen ya, pero esperemos que mejore en algún momento. Viene complicado. ¿En tu caso viene a cargar combustible, pero sabe que ya aumentó durante el fin de semana? Sí, sí, por supuesto sabemos que aumentó y bueno, no sé hasta cuándo va a seguir esto. Ojalá que cambie en algún momento y pare todo esto de la suba de impuestos, de nafta, porque ahora se vienen todos los aumentos detrás del aumento de la nafta. ¿Cómo hace? ¿Cuánto carga? Y todos los días para el colegio ir, venir, trabajar y venir. O sea que ya el presupuesto no te da, cada vez es imposible cubrir. ¿Elija alguna estación en particular o en la que encuentre? Y esta generalmente porque estoy cerca de mi domicilio. ¿Pero cuesta? Obvio, cuesta, cuesta juntar, cuesta trabajar. Nosotros tenemos un drastor, hay que hacer la moneda día a día y no alcanza, para nada. Con respecto al aumento de las naftas, ¿cómo haces? ¿Cada cuánto cargás? Y cargo más o menos día por medio porque ando en el auto y gasta mucho también. Y de a poco voy echando, así que así va. Está muy caro para andar en auto y todo. ¿Lo usas para trabajar? Para trabajar lo uso, sí, todos los días. Así que tengo que echarle sí o sí. ¿Y cuando llegás a la estación, cómo cargas? ¿En efectivo, con tarjeta? Ah, efectivo, efectivo, siempre, efectivo. Sí, siempre. Así que bueno, son 400, 500 pesos por día, más o menos. Tengo char. Si no se puede, ¿el auto se para? Sí, sí. Hay que buscar otra cosa. O bici o moto. Es así. Gracias. 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 Gracias.